¡Largaron! de cuerpo de ventaja sobre el número 7, el efectivo se va arrimando en los punteros abiertos, el número 6, Iron Surge, se aprestan los competidores de la cuarta de la tarde a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros, Método Valdico siempre lo está haciendo el número 1, Versiátil en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 7, el efectivo abre y busca los punteros en el número 4, Hallowild, lo propio hace el competidor número 6, Iron Surge. Últimos 300 metros, Método Valdico siempre el 1, Versiátil corre firme en la vanguardia, va estirando ventaja sobre el 6, Iron Surge, que va en el segundo lugar luchando con el 4, Hallowild. 120 metros, Método Valdico siempre el 1, Versiátil firme en la vanguardia, pocos metros para el disco, 1, Versiátil, varios cuerpos de ventaja sobre el 4, Hallowild, y cruzaron el disco.